El mayor desafío para recuperar a tu ex El mayor desafío para recuperar a tu ex eres vos mismo, eres tú mismo Te cuento, Oscar, un querido suscriptor mexicano que me escribe con frecuencia por whatsapp Es un muchacho muy inquieto, muy curioso, que aprende rápido Y muchas veces me hace consultas y tal vez por la diferencia horaria que hay entre México y Argentina o lo que sea Yo a veces me demoro en contestarle Y cuando entro al chat veo que él ya se contestó a sí mismo y me lo escribe O sea, se contesta lo mismo que él se pregunta Y se le contesta perfectamente, o sea, él tiene claro el concepto Sin embargo, bueno, es válido que tal vez quiera ratificar el punto con alguien En este caso yo o con algún amigo de él, lo que sea Pero se lo contesta perfectamente Entonces, ¿qué te quiero hacer notar con esto? Me ha pasado con otros amigos que mi mayor tarea Muchas veces no es que tengan claro los conceptos o la estrategia Porque siempre son pasos simples Sino que no desbanden No se tienten, no se saboteen a sí mismos El mayor desafío para recuperar a tu ex eres tú Es tu mente No es tanto que hace o deja de hacer tu ex Sino que haces o dejas de hacer tú No es tanto que haga ella en Whatsapp o en su foto de perfil de Facebook Sino que haces vos en tus fotos de perfil de Whatsapp y de Facebook Es si vos dejaste de actualizar tus fotos de portada y de perfil de Facebook Con foto más atractiva y las vas rotando Es si tú recuperaste o estás recuperando tu vida social activa O estás dejándote estar Es si te gana la ansiedad y te saboteas a vos mismo Es como cuando haces una dieta y te dan la dieta Y la dieta es eficaz, está comprobado, es sencilla Es unas galletitas de agua a la mañana Un almuerzo ensalada con una pechuga de pollo A la merienda galletitas de agua con mermelada Y a la noche una cena liviana Eso todos los días si vas a ir bajando científicamente de peso Ahora, miles de personas se sabotean No pueden contra sí mismas Entonces, ese es el mayor desafío Que no te gane la ansiedad Y ser capaz de dominar tu mente Para dominar tu mente en el momento que te sientas más tentado Puedes darte una ducha fría Que funciona, es muy bueno Ver algún video motivacional O de estos, de cómo recuperar a tu ex O leer un libro de autoayuda, de superación personal Como tantos me gustan a mí Como los que comento en el subcanal Desarrollo Personal Y bueno, otras formas más Todo eso para ir entrenándote en dominar tu ansiedad Así que recuerda El mayor desafío para recuperar a tu ex Eres tú mismo Lo que tú hagas o dejes de hacer No lo que haga tu ex Recuérdalo Un abrazo Si te gustó el video dale like Suscribite Y déjame aquí debajo un comentario con tu opinión Gracias